El mapa que tras ese me rompió, el mundo en el que vivo se apagó Fallé por tratar de culpar a los demás, me hacías falta Al despertar, finjo que todo va a mejorar, y no pasará Lo puedo superar, si trato de continuar Sentía emoción, viajé a todas partes, en donde quedó, el yo desde entonces Aparentando mi felicidad, sé que nada podrá cambiar Quisiera crecer y ser más valiente, no puedo arreglar Todos mis errores, es algo que nunca logré notar Y ya no lo soporto más, no puede durar Toda la vida, lo voy a intentar, incluso hasta el fin Con un paso firme y sin dudar, creyendo voy a lograr Lo malo superar